Y también vienen ahora las palabras especiales de papá, papá, que también hoy está contento, él es el compañero, el compañero de su vida. Con nosotros las palabras de papá, papá Rubén Hilario Ailas, lo recibimos con fuertes aplausos. Gracias. ¿Visitantes, tíos, tías, puñados, primos, primas, tíos de la orquesta? Bueno, chico, ¿verdad de ustedes? El que habla es, como menciona, ¿no? Yo soy Rubén Hilario Ailas. Me siento agradecido, a la vez sorprendido, porque mi esposa no sabía nada de esta fiesta, yo tampoco sabía. Mis hijas lo están haciendo una sorpresa. Bueno, gracias a mis hijas, a mi hijo, yo me siento feliz, me siento contento y mi esposa. Como dice, en vida vamos a hacernos lo que uno se puede, ¿no? A veces de muerto ya no se ve paqueo, llorar, bailar. En vida hay que disfrutarnos, hermanos visitantes, hermanos tíos, tías. Yo estoy bien agradecido, vuelvo a decir, para mi coñero, cuando él nos representa como padre de nosotros, entrando su randino, de parte de él y de su esposa, de repente de su hijo, de su hijo. Yo quisiera, Trinidad, que cumples dos mil, no, siquiera, pero unos 500 años más de vida. A la más, gracias, gracias señores, gracias por todo presente. Bravo, bravo, bravo. Beso, besito, besito, mamá. Eso, ya viene el beso más largo, no te preocupes. A ver, un aplauso por vosotros, un aplauso por papá. Papá, hoy está contento, papá Rubén. Rubén Hilario Aérez. Seguimos en esta noche especial. Ahora el momento es maravilloso, damas y caballeros, porque vamos a escuchar, como siempre, las tiernas y suyas palabras de nuestra linda y hermosa homenajeada. Palabras de mamá, Trinidad, Trinidad. Y Dancio Montaló, los aplaudo para ella, por favor. Muy buenas noches con todos, tías, tíos, te voy a, esta, primos, y a la tía que es mi vida, este, mi gran, gracias tía, por venir a mi cumpleaños, gracias. Este, quiero decir que disfrutan de la fiesta, que mis hijos me han hecho una sorpresa. Desfrutan días, tíos, todos, por ese bienvenido. Nada más que gracias, gracias. Bravo. Gracias, mi cumpleaños, gracias. Les quiero mucho a ustedes. Gracias, mi cumpleaños, por favor. Los aplausos, por favor. Qué linda la noche, damas y caballeros. Muy bien, mamá Trinidad, qué lindas palabras. De gratitud, de corazón. Y pues todas las personas que de hoy nos acompañan, pues han venido con mucho cariño porque te respetan, te quieren, te ingresan tu cariñoso mensaje de siempre, porque tus manos y tus palabras están siempre las palabras generosas y bondadosas. Muy bien, reciba el saludo especial de esta noche, de tu hija Isela Quispe Mitanche, desde Italia. Dicen, te quiero mucho, mamita. Desde ahí, oraciones para ti, para la familia. Y también, que lo vengan especial de tu linda hija Daisy, de Luis, de Anaís, Angie y toda la familia. Muy bien. Ahora, damas y caballeros, tenemos en vuestras manos nuestras copitas, ¿verdad? ¿Significa esto que vamos a lindar por la salud, la linda de nuestra mamá? Os invito, por favor, a ponérse de pie, amas y caballeros. Nos ponemos de pie, mamitas lindas, ¿ya? Listo, entonces. Tío.